¿Qué tal? Muy buenas noches, como todos los jueves, nos encanta saludarlos, qué bueno darles la bienvenida a este espacio que se llama Soy Medellín, estamos en directo, ustedes pueden comunicarse con nosotros porque aquí ya estamos listos con toda esa información de interés para ustedes, todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Hoy vamos a aprender acerca de un asunto que es coyuntural por un lado, pero también es fundamental para el desarrollo de nuestra región y del país y vamos a aprender realmente lo que está sucediendo y que hay detrás de todas las informaciones que en los últimos meses hemos tenido al respecto. Noticias Buenas de Medellín, también les vamos a contar, vamos a hablar con ustedes, vamos a tener invitados que conocen bien acerca de este asunto del cual ya les estaremos comentando. Bienvenidos entonces, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Andrea, para ustedes, para todos los televidentes. Esto es Soy Medellín, este espacio que Telemedellín ha dedicado en estos últimos días precisamente a contar historias positivas, a hablar de lo bueno que se hace en la ciudad de Medellín, de cada uno de los protagonistas que pues no dejan de ser los habitantes de la capital antioqueña, ya sea pues integrantes de la administración municipal, empleados públicos, pero cada uno de los habitantes de Medellín que construye a través de cada una de sus experiencias cosas buenas para esta ciudad y como usted lo decía, Andrea, hoy vamos a explicar muy bien de qué se trata este tema que ha sido coyuntural, que ha tenido, digamos, una gran cantidad de noticias a su alrededor a través de lo que ha ocurrido, pero que no deja de ser también un ejemplo de resiliencia, de aguante, un ejemplo de que las cosas con amor, con cariño se pueden sacar adelante y eso es lo que vamos a tocar hoy en Soy Medellín. Un tema bien importante, se trata del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, de eso vamos a hablar esta noche en Soy Medellín y como se los mencionaba hace un rato, es hablar de cosas positivas, porque no todo lo que se dice afuera es cierto, hay cosas muy importantes, un trabajo que se ha hecho muy fuertemente con estas poblaciones que son del área de influencia del proyecto, pero también que se ha hecho desde la ciudad de Medellín, desde EPM, un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con el país, es el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Sabe que es importante Jorge, que más adelante también lo vamos a desarrollar con nuestros invitados, es que este es el programa de prevención más grande que se ha hecho en el país ante la eventualidad de la emergencia que se previó en algún momento, y nunca en el país había sucedido algo así, por fortuna, pese a los inconvenientes, no ha habido tragedias humanas que lamentar, se ha atendido a las personas que están afectadas, EPM ha estado presente en cada una de estas zonas y de todo eso pues también nos vamos a enterar hoy. Claro que sí, aquí vamos a comenzar, soy Medellín, para dedicarle especial capítulo a este tema, a la obra de ingeniería más grande del país, y que gracias al corazón, al tesón, pero también a la sabiduría y el conocimiento de las personas que están a cargo, este proyecto hidroeléctrico es hoy tal vez uno de los ejemplos de resiliencia más grande que tiene también nuestro país, la ciudad de Medellín, y obviamente EPM. Línea 268-6033, es cierto que la dije bien, ahí nos pueden llamar, pueden preguntarle a nuestros invitados, que ya se los vamos a presentar, numeral Soy Medellín TM, para que también se comuniquen a través de nuestras redes sociales, y también tenemos un correo, soymedellín, arroba telemedellín.tv, ese es. Correcto, ahí está, muy bien, entonces los esperamos, ya estamos con este programa, para que participe con nosotros, comenzamos, aquí en Soy Medellín, a contar historias positivas de la capital antioqueña. Muy bien, esto es Soy Medellín, como lo mencionábamos al inicio, el tema del proyecto hidroeléctrico Ituango, pero hay que tocar un tema puntual, y es el acuerdo 150, que tiene que ver con la enajenación, precisamente, para, digamos, solventar la situación, lo que está ocurriendo, recordemos que la contingencia se presentó el 28 de abril de este año, y a partir de ahí ha habido un trabajo incansable por parte de autoridades, de EPM, de todos los que están encargados, incluso se ha puesto al frente también de esta situación, el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Hoy vamos a hablar, precisamente, de esto, vamos a detallar de qué se trata, hacer, primero, digamos, memoria de lo que ha ocurrido en estos meses, pero también encauzarnos, precisamente, en este proyecto, el acuerdo 150, para explicarle a la gente, como lo mencionábamos antes de que comenzáramos el programa, con el mismo gerente, a modo coquito, para contarle a la gente, a cada una de esas personas que están en su casa, de qué se trata esta situación, entonces, aprovechamos, y los invitamos de una vez para que pasen aquí, nos acompaña el gerente de EPM, Jorge Londoño, de La Cuesta, gerente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Hola, gente, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido, gerente. Muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias a ustedes. Después de una jornada muy larga para ustedes, de muchas jornadas, que han sido difíciles, sabemos que es complicado, pero qué bueno que haya destinado este espacio para nosotros y para nuestros televidentes. Con mucho gusto, yo creo que es una obligación nuestra tratar de contarle a la gente cómo están las cosas, a dónde vamos y qué hay que hacer. Claro que sí. Y de eso se trata, precisamente aquí en Soy Medellín, de eso vamos a hablar, gerente, de contarle, como le decíamos hace un rato, fuera de cámaras, en Coquito, a la gente que está en la casa, a la gente que tal vez no ha entendido muy bien lo que está pasando, de qué se trata este acuerdo 150, contárselo mascadito, como se dice, que lo han leído los medios, de pronto un poquito enredado, en algún periódico, en algún sitio web, ha visto en otros programas, pero aquí en Soy Medellín vamos a tener ese espacio para contarlo muy detallado y que la gente tenga como esa parte de tranquilidad. Bueno, no, fundamentalmente, un mensaje muy importante, EPM es una empresa muy sólida, tiene, digamos, buenos recursos con que responder ante las dificultades. Tema dos, EPM es una empresa rentable, o sea, las operaciones que ejecuta EPM producen utilidades. Pero como bien saben ustedes, tuvimos un accidente grande, una contingencia grande, significativa, y estuvimos buscando cuál era la mejor alternativa o la mejor solución para resolver este problema. Había cuatro posibilidades. Una era de las utilidades que generaba EPM, transferirle menos al municipio de Medellín para inversión social. Eso no nos parecía, no nos parece que genere beneficio o que sea lo menos costoso. Otra posibilidad era hacer menos inversiones en la infraestructura que ya tiene EPM, pero eso deterioraría la calidad del servicio hacia el futuro y tampoco consideramos eso una buena opción. La tercera posibilidad era endeudar más la compañía, pero endeudar más la compañía es generarle ciertas dudas al sistema financiero nacional e internacional de la capacidad de respuesta que pudiéramos tener en el futuro. Es perder crédito, lo que se llama. Es perder crédito y no tiene ningún sentido porque EPM es una empresa que necesita mucho crédito hacia el futuro. Las inversiones que nosotros hacemos año tras año son significativas. Y la cuarta alternativa era vender algo de lo que tuviéramos. Y por eso es que se llegó a esta decisión de, hombre, más bien vendamos algo de lo que tiene EPM. Y lo que hemos buscado es dos alternativas. Una, vendamos la participación que hay en ISA, que si EPM vende sus acciones allí, ISA va a seguir su camino normalmente. No tiene tanto poder de decisión EPM. Exacto, solamente tenemos el 10%. ISA va a seguir con su plan de negocios. ISA va a seguir siendo una compañía mayoritariamente pública porque la nación tiene el 51% de las acciones de ISA. Los usuarios van a recibir el mismo servicio. No se va a afectar para nada los servicios que presta ISA en Colombia. Y los empleados de ISA tampoco se van a ver alterados porque esto no es una reestructuración de la compañía. Simplemente es que un accionista cambia por otro accionista, pero la compañía sigue igual. Lo mismo, a EPM no le va a pasar nada internamente con la venta de las acciones de ISA. Simplemente está destinando unos ahorros para atender una contingencia. Entonces, esa es, digamos, una opción que nosotros consideramos la que menos costo tendría para atender esta contingencia. Entendiendo, claro, esta ISA es una compañía muy buena. No es que estemos saliendo de un activo que no sea bueno. Entre otras, el mismo hecho de que ISA sea un buen activo es lo que la hace atractiva y facilita la venta y poderle conseguir un cliente que nos permita hacer esa operación en el primer semestre del año 2019, que es para cuando se necesita el dinero. Bueno, aquí también es importante decirle a los televidentes que hay cierta necesidad de hacer esta operación en corto tiempo. Lo oportuno es que los ingresos le entren a EPM en el año 2019, ojalá en el primer semestre del 2019, para no tener problemas de liquidez tanto en el 19 como en el 20. Entonces, uno tiene que buscar un activo que se pueda vender fácilmente. Así es. Muy bien. Gerente, y como ahora el propósito principal para poder hacer eso viable es la aprobación de ese acuerdo 150 en el Consejo de Medellín, pues también vamos a hablar con dos personas que conocen bien este proyecto, que han estado presentes en esas discusiones, a quienes usted le ha expuesto detalladamente todos estos propósitos de EPM. Nos acompañan entonces el concejal Jesús Aníbal Echeverry y el también el concejal Carlos Alberto Zuluaga. Señores concejales, qué gusto tenerlos acá. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo está, concejal? Señor concejal. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Bienvenido. Bueno, ustedes, como parte del Consejo de Medellín, pues serán los encargados de determinar en buena medida cuál va a ser el futuro de Empresas Públicas de Medellín, pues que es una empresa que todos los antioqueños obviamente dependemos como es de nosotros, como nuestra la sentimos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de aprobar este acuerdo? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande no solamente con la ciudad, sino también con EPM. Sí. Y esa responsabilidad va a verse en tres cosas. Primero, la imagen de EPM, para nosotros es supremamente importante. Segundo, ese gran proyecto, que ahora el gerente acabó de explicarlo y que usted lo dijo que es un proyecto nunca, nunca ha visto en Colombia y en muchas partes del mundo. Y que ese proyecto, con la ayuda de Dios, estamos plenamente seguro que en el año 2021 va a surtir unos efectos muy positivos. Y tercero, el tema de las transferencias. Y el señor gerente lo dijo ahora, precisamente, es que con las transferencias de EPM, nosotros, educación, tema de los niños, restaurantes escolares, la situación del deporte, las obras que se hacen. Y entra anualmente alrededor de un billón 100 mil millones de pesos. Entonces, yo tengo que ser defensor de esa parte. Y por eso es nuestra responsabilidad de mirar de que EPM, esa gran joya de la corona, continúe. Y si es necesario que esa gran gallinita de oro que tenemos, hay que exponer un pollito de ella, pues, bueno, tendremos que proceder. Pero para mí lo más importante es lo macro. Y luego, pues, pasarán otras investigaciones, otras situaciones que alrededor del proyecto están dando. Pero yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Lo estamos haciendo, de igual manera, con un estudio profundo. El doctor José Londoño, en varias ocasiones, ha ido al Consejo de la Ciudad de Medellín a brindar la información veraz, la que nosotros requerimos y necesitamos. Le solicitamos al señor alcalde, en su momento, que no votáramos esto con la rapidez ni a la fuerza, sino que le diéramos tiempo. Aceptó, dijo, listo, vamos a hacerlo en el mes de octubre. Yo se lo pedí como presidente de la Comisión Primera, el doctor Sológa hace parte de la Comisión Primera, que son los que en primer debate amotan el proyecto. Y decirle a la gente que tenemos que entender y comprender la situación de Hidroituango, lo que estamos viviendo. Y que es mejor ahora gastar un poco de ahorros y en el año 2021-2022 tener unas posibilidades grandes de acceder con un buen presupuesto para mejorar, obviamente, el servicio de lo público y, obviamente, el tema social que se hace con lo que llega de PMI. ¿Cuál sería el obstáculo, concejal, que se podría encontrar en el Consejo de Medellín para la aprobación? Mira, aquí lo más importante es agradecerle a nuestro alcalde la forma transparente como ha venido trabajando y promoviendo este proceso. El alcalde no necesita presionar al Consejo frente a estos temas. El alcalde se da plenas y totales garantías. Es un alcalde que nos invita a mostrarnos el panorama real de PMI con el gerente que lo ha hecho supremamente bien. Y los concejales, en su libre determinación, tomamos la mejor decisión por la ciudad. Frente a este tema, entonces, el alcalde, después de sucedida la emergencia de Hidroituango, ha venido asumiendo una responsabilidad seria, visionaria, una responsabilidad de un hombre que mira hacia el futuro y que sabe que ese proyecto, que con la ayuda del señor, sobre el mes de noviembre, diciembre, sabremos cómo está Casa de Máquinas, que a partir de ahí vamos a reconstruir esa Casa de Máquinas, vamos a recuperar el control de la empresa y que en tres años tendremos ese proyecto generando la riqueza para Antioquia, para el país y para nuestra ciudad. Entonces, uno ve el entusiasmo con que nuestro alcalde y nuestro gerente han venido manejando sin politiquería, sin demagogia, con responsabilidad, con seriedad. Todo este proceso y frente a las cifras y frente a lo que nos muestra la directiva de PMI, no nos queda más que otra que dar ese voto de confianza. Pero el voto de confianza se da también porque nosotros tenemos que blindar a empresas públicas de Medellín, a la matriz de empresas públicas de Medellín, que es totalmente pública. Vamos a seguir manteniendo las empresas públicas de Medellín totalmente públicas, 100% públicas. El hecho de que el alcalde tome una decisión para entregar y vender ese 10% de las acciones de ISA es una forma clara de que la caja de PMI la tenemos que blindar, tenemos que darle las herramientas a empresas públicas de Medellín de que todo ese cronograma que tiene proyectado hacia el futuro no se vaya a truncar y nosotros tenemos que garantizar eso. Por eso, entonces, el Consejo de Medellín, la Comisión Primera y la Plenaria se tomarán esas decisiones. Mire, decía un campesino hoy de San Antonio de Prado, en un programa de Caracol, nos decía que cuando hay momentos de crisis, como hoy tiene PMI, hay que gastar los ahorros, porque las empresas públicas de Medellín, hoy la tenemos que rodear todos los medellineses, todos los antioqueños. Hay sectores económicos y sociales del país que les estorba lo público, que no les gusta lo público, que sienten que lo público estorba para unos sectores que quieren que todo sea en manos de los privados. Y todos los alcaldes de Medellín han mantenido y se ha mantenido esa gran estructura para la inversión social de la ciudad. Por eso, reducir la inversión social en Medellín, fruto de esta crisis, es muy grave para la estabilidad social de la ciudad. Por eso, nosotros tenemos que velar que nuestro alcalde Federico y los próximos alcaldes sigan manteniendo la inyección financiera de las transferencias que le pasan al municipio de Medellín. Medellín no sería viable sin las transferencias de PMI. Por eso, entonces, nosotros tenemos que garantizarle, esa caja de PMI, tenemos que garantizar la estabilidad financiera de empresas públicas de Medellín y tenemos que creer. Yo creo en Federico, yo creo en Jorge Londoño, yo creo en la parte técnica de PMI, yo creo en empresas públicas de Medellín, como la gran empresa, el gran ahorro de todos los antioqueños, que es totalmente pública. Y con todas esas especulaciones e informaciones que no son ciertas, que comienzan a circular, pues todo eso lo vamos a tratar de ir aclarando, como lo que menciona el concejal, por ejemplo, del carácter público de PMI, que va a continuar siendo así, de las transferencias que no se van a tocar, porque en muchos sectores tal vez se ha especulado sobre ese asunto, diciendo que todos nos vamos a ver afectados, la inversión social... Es muy importante eso que usted menciona, Andrea, porque eso es lo que tenemos que contarle a los televidentes, precisamente, hacerles claridad de lo que está pasando, porque hay que entender también que muchas personas no han logrado entender el tema de la enajenación, el tema de los activos. Entonces, lo vamos a explicar un momentico. Vamos a recibir en este momento a Edwin Flores, que nos está llamando desde Enciso. Edwin, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Edwin? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿alguna inquietud respecto al tema, Edwin Tuango? Sí, tengo una inquietud muy bonita. Para felicitar al G20 de PMI, que está ahí sentado, que lo estáis viendo. Lo felicito con todo lo que ha hecho y les garantizo que les tengan mucha paciencia al gerente de PMI, que es un proyecto que para el 2019 va a salir excelente. Hombre, muchas gracias, Edwin, por esas palabras. Ahí tiene al gerente, vea. Muy querido Edwin, realmente, durante estos casi 120 días, yo personalmente y toda la empresa ha sentido mucho el apoyo de la gente y la energía positiva que nos han enviado. Nosotros estamos trabajando con toda la intensidad, con todo el amor, con todo el compromiso, pero sentir el apoyo de ustedes es muy importante porque eso nos muestra que el trabajo tiene un sentido. Edwin, muchísimas gracias y le vamos a hacer caso. Le vamos a tener mucha paciencia al gerente. No, pero es que el gerente la ha tenido. Por eso, no. Digo que Edwin tiene mucha razón. La vamos a tener nosotros toda la paciencia. Ha sido paciente, educado, generoso. De pronto algunas personas dicen que ser educado, respetuoso, es malo. No, para nada. Precisamente, por lo contrario. Esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido esta discusión de que ha sido uno muy paciente, muy tranquilo, muy desprevenido y uno lo ve con... Simplemente, lo que le pregunten lo está contestando y eso es el gerente. Esto también me da una de las palabras de hoy. Gracias. Sí, es que todos nos unimos. Mira la percepción ciudadana, mira la percepción ciudadana del gerente, de la paciencia, de la INCO que ha tenido en un momento difícil. Es que no todos son glorias cuando uno está al frente de una empresa tan grande. Hoy toca con dificultad, pero se va sobrellevando. Y precisamente esa percepción que tiene la gente en la calle gerente de lo que está pasando, lo que ha sucedido con Hidroituango, cómo, digamos, afecta de manera positiva en ustedes, en EPM, para enfrentar y decidir sobre ese futuro, ese proyecto que no lo podemos negar. Una obra de ingeniería grandísima, tal vez la más grande de Colombia, pero que también le va a entregar réditos y, digamos así, riquezas al país, a la ciudad de Medellín, más adelante. Pensando, por ejemplo, en el ingreso de activos, que estaríamos hablando entre 3,5, 4 billones de pesos, para que esto, digamos, no se pierda, para que no se vaya, porque está la lucha de mantener ahí el proyecto. Sí, es muy importante decirle a la comunidad lo siguiente. Hidroituango tuvo esta contingencia. A ella, obviamente, hay que, para reparar todos los daños que causa la contingencia, tenemos que invertirle cerca de 1,5 a 2 billones de pesos. Nos vamos a demorar haciendo ese trabajo más o menos unos 3 años más. O sea, nos va a tomar... De lo que estaba previsto. 3 años de lo que estaba previsto. O sea, la primera unidad de generación iba a entrar ahora en diciembre. Nos faltaban dos mesesitos. Dos mesesitos para tener todo listo. Y se nos cayó ese bendito túnel. Pero bueno, la vida tiene sus cosas. Eso nos va a tomar 3 años recuperar todo esto. Pero una vez que entre en operación, Hidroituango va a ser la hidroeléctrica más grande del país. Va a tener la capacidad de atender el 17% de la demanda de la energía nacional. Esto es más o menos uno de cada siete hogares va a estar alimentado con la energía de Hidroituango. Uno de cada siete hogares. Pero lo importante es decirle también a la opinión pública es que ese es un proyecto hecho por EPM. Por una entidad pública. De pronto hasta hay gente que quisiera que eso lo estuvieran construyendo otras empresas privadas. No, con el esfuerzo, con la credibilidad, con el estatus que EPM tiene con la banca mundial. Por eso, en el consejo lo que estamos tratando de ser nosotros es ser prudentes. Prudentes. ¿Por qué? Porque para eso están las instancias para que investiguen. La Procuraduría, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, todas están averiguando qué pasó. Y este consejo, nuestro consejo, no está tapando absolutamente nada. Ni EPM ni el alcalde. Y por eso, bienvenido, todos los procesos de investigación. Porque lo que nos conviene es demostrar la transparencia y donedad que ha tenido este proceso. Y cuando empiece a operar Hidroituango, estoy seguro que va a ser la central de más orgullo para todos nosotros. Y a la gente le preocupa eso. Precisamente como es una entidad pública, le preocupa porque ellos están aportando ahí precisamente de sus impuestos. Y se generan una gran cantidad de rumores que no va a haber alumbrados, que es que se les va a ir a cobrarles más de la cuenta en los servicios públicos. O sea, hay que hacer claridad sobre esas cosas, gerente, también, porque no es tan así. Vamos a recibir una llamada. Dos observaciones, ahí muy rápido. La primera es que el tema de Hidroituango no es de ahora. O sea, ni Jorge Londoño ni Federico Gutiérrez dijeron este proyecto no es diseño. No, ellos cogieron ese proyecto, siguieron trabajando, siguieron liderando. Y lo digo por lo siguiente. Porque algunos dicen que Federico es irresponsable, pero parece que aquellas personas que dicen y lo notan así, no analizan la historia del proyecto. Porque en ese proyecto está el doctor Fajardo, el doctor Aníbal Gaviria. Este proyecto tiene que ver con el doctor Luis Alfeo Ramos, porque ahí inició. Entonces, es un proyecto que viene de atrás y que a ellos les tocó recibir, obviamente. Y les tocó la contingencia. No estamos buscando culpables y son ellos quienes son. Eso hace parte de la investigación, como dice el doctor Carlos Alberto Zuluaga. Pero hoy realmente lo que tenemos que hacer nosotros hoy, hoy, es el futuro de EPM, el futuro de las transferencias, el futuro de ese alimento para los niños, de esa educación para los jóvenes, de esos proyectos que tenemos que avanzar nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros que decir. Si nosotros nos sacamos adelante el tema del futuro de empresas públicas de Medellín, por Dios, allí nos lo van a cobrar. Sí nos lo van a cobrar. Tenemos a Gustavo Hoyos en la línea. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Quería simplemente decirle una cosita. Muy importante el programa, porque le da claridad a la comunidad. Y es un derecho y también un servicio que en este momento Telemedellín le está prestando a la ciudad. Y a todos nosotros, los que somos usuarios de este servicio, a todos un abrazo y sigan para adelante. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche. Gustavo Hoyos es rector de un colegio en La Milagrosa, en Loreto, compañero conocido y un hombre muy crítico de estas cosas. Gracias, Gustavo. Qué bueno. Lo que dice es cierto. Pues para eso están precisamente programas como estos. Somos información de servicio para dar claridad sobre todas estas situaciones. Y hoy precisamente con este tema importante. Es un tema que nos compete a todos, porque recordémoslo, como lo han dicho los concejales, pues EPM es una entidad pública que nos pertenece a todos, que todos aportamos ahí un poquito para que marche. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Soy Medellín. Después de este corte regresamos y vamos a empezar a detallar un montón de cosas, de rumores, a desmentir una gran cantidad de cosas que se han ido gestando, sobre todo en las redes sociales, alrededor del proyecto. Ya regresamos. Estás viendo Soy Medellín. Gente de Medellín, sabemos qué ha pasado. El jueves en este sofá escarlata va a estar sentado Daniel Fernández. ¿Quién es Daniel Fernández? Un motociclista muy teso de la ciudad de Medellín que ha representado a Colombia en diferentes partes del mundo y que ha obtenido sendos logros. Vamos a hablar con Daniel a las 10 de la noche, jueves. Telemedellín, siempre con vos. El macizo colombiano, ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. ¿Sabía usted que, en los primeros 30 días, el nuevo gobierno atendió los estragos de la ola invernal, reactivando el servicio de agua potable en Mocoa en menos de 48 horas? Asignó 400 viviendas nuevas en Puerto Inírida y Puerto Carreño. Puso en marcha brigadas de salud beneficiando a más de 300 familias en Bichada. Un presidente de palabra. El futuro es de todos. El espacio de proyectados que ofrece aquí Telemedellín me parece un espacio que es sumamente importante para los estudiantes y para los que están desarrollándose como futuros cinematógrafos o directores para proyectarse, para mirar su desarrollo, para aprender. Me parece muy bien que tengan en cuenta como a estas personas que hacen sus trabajos con pasión, con las uñas, nada, me parece en serio un trabajo muy bonito. Los proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados, sábado, 6 de la tarde, por Telemedellín. Siempre con vos. Estás viendo Soy Medellín. ¡Qué bueno que sigan con nosotros! Estamos en Soy Medellín. Hoy hablando de un tema fundamental que a todos nos ha preocupado, del cual hemos escuchado muchísimas cosas y del cual también hoy estamos aprendiendo y aclarando muchas dudas. Hidro y Tuango y lo que va a pasar con el futuro de esta la obra de ingeniería más grande, más importante para el país. Gerente, hay una palabrita que ronda por ahí en todos los artículos, en todas las publicaciones de los medios de comunicación acerca de lo que va a pasar. Y es en el mismo título del acuerdo del Consejo. ¿Qué es enajenación? Enajenar es simplemente... ¿Vender? En términos populares, vender. Lo que pasa es que vender es cuando yo tengo, digamos, una mercancía que hay un proceso de compra-venta. Esto en realidad es que tengo un activo que está una inversión y las inversiones en términos financieros su expresión más correcta, es decir, enajenar un activo, enajenar un activo. Los activos se enajenan, cambian de dueño, pero no se venden. O hacer desinversión en este caso. O es una desinversión también. Hay algo muy importante ahí, gerente y concejales, y es que la gente pronto se lo pregunta. Entonces, ¿cómo así GPM está vendiendo o enajenando esos activos porque están deudadas, porque tienen algún problema de liquidez? Pero hay que decir, no, GPM tiene una solidez tremenda para hacerlo. Lo mencionábamos ahorita. Es casi que, más bien, sacar de la alcancía para poder asumir esta situación. Hacer esa claridad muy importante al público. GPM es y seguirá siendo 100% pública. 100% pública. Lo que estamos haciendo, en la analogía que tú haces, es la casa sigue siendo de nosotros, lo que estamos vendiendo es un jarroncito de la casa, un jarrón de la casa. Un mueble de la casa. Pero la casa sigue siendo de todos los medellineses, de todos los antioqueños. Entonces, pues... Pero ahí hay otro ejemplo. Y lo voy a hacer muy coloquial. Es lo que queremos. Mó a lo país. ¿Usted sabe de eso con general? Claro, como Santuario Neorriente. Cuando yo quiero mejorar, pues, por ejemplo, el apartamento. Yo tengo un apartamento de 50 métricos, puedo comprar uno de 100. Y quizás tengo alguna dificultad como la tiene GPM hoy. Pues yo tengo que ir allá y decir, bueno, vendo ese apartamento, ¿cómo me ubico en aquel? Lo que yo quiero expresarles es que nosotros queremos salir de este problema vendiendo unos activos que es el 10% de ISA, que en eso no comprometen nada la empresa como tal, que eso no significa privatizar, que es un tema de negocio, como todos los negocios. Los negocios tienen que entrar y salir para poder buscar que el negocio sea cada día más rentable. Hoy lo está haciendo EPM. Y por eso cuando el señor gerente llegó al Consejo de la Ciudad de Medellín a presentarnos el informe, ya al 2030, encontramos que en el año 2023-2024 vamos a recibir una sorpresa muy importante en tema de las transferencias. Ya no vamos a hablar de un billón y medio, de un billón 100 mil, sino que vamos a hablar de dos billones de pesos. Entonces, es una cosa espectacular. Entonces, quizás hoy estamos en este riesgo, pero es un riesgo que en el futuro va a ser muy importante para lo que significa esta ciudad. Entonces, simple y llanamente, como dice el señor gerente, es coger los ahorritos que tenemos ahí, que no son todos, una partecita, que no influyen demasiado tampoco, porque ese 10% a nosotros no nos garantiza nada. Además, nosotros no tenemos manejo ni el 10%. Lo tiene el gobierno nacional. Y además está también en una bolsa de valores. Así es que sí, claro es el tema. Y si nos ponemos a hacer otros análisis, ese 10% no es tan rentable como puede ser Hidroituango en tres años. Eso es clarísimo. Está hablado de un informe que se genera más de 30 mil, 40 millones de pesos año. Pero si nosotros vamos a recuperar, porque vamos a recuperar Hidroituango, porque vamos a blindar a EPM, pues obviamente que en tres años vamos a tener 10, 20, 30 veces más de lo que podemos hoy estar gastando. Entonces, yo lo quiero decirle a los amigos, a los conocedores que quieren conocer del tema, es que lo que estamos haciendo es simple y llanamente buscar un blindaje grande para empresas públicas de Medellín y salvar esa gran empresa que se llama Hidroituango. Consejal, recibamos una llamadita de nuestra comuna, la Comuna 9 de Buenos Aires. Nora González. Nora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, Nora. Gracias a Telemedellín por este programa tan importante. Gracias, Nora. Para eso estamos, Nora, para llevarte información clarita de lo que está pasando, y sobre todo con este tema que es bien álgido y que se ha venido moviendo durante muchos días. Claro que sí. Vea, yo quiero decirle al gerente Jorge Londoño, el de EPM, quiero decirle que tanto mi familia como yo lo queremos demasiado. Sabemos que va a sacar adelante al proyecto de Hidroituango, que yo sé que él tiene una... O sea, el rostro de él es una persona muy transparente y que la Comuna 9 de Buenos Aires sabe que él va a salir adelante con este proyecto. Yo sé, gerente, que usted es el mejor. O sea, es que después de usted, yo creo que pues EPM no va a tener un mejor gerente. Nosotros oramos todos los días por usted, para que a usted le vaya muy bien, porque yo sé que usted es una persona de buen corazón. Haga las cosas transparentes, haga las cosas buenas y haga las cosas por las personas y por la gente, y yo sé que es así. Gerente, le deseo todo mi amor, le deseo toda mi oración y le deseo todo, todo, todas mis oraciones para que a usted le vaya muy bien y para que salga adelante el proyecto de Hidroituango, que eso va a sacar a Antioquia adelante y va a ser Antioquia la mejor esquina que tiene Latinoamérica. Nora, muchísimas gracias por ese mensaje, por participar. ¿Qué quiere decir el gerente ahí, después de todas las flores? Imagínese, Nora, tan querida, hombre. Nora, muchas gracias por todos esos mensajes. Y vuelvo y repito, lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor, sabiendo lo importante que es no solamente EPM, sino Ituango, para todos los antioqueños, para todo Colombia. Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para sacar este proyecto adelante. Esta semana he estado muy optimista porque ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando pasito a pasito en las obras del proyecto. Aquí explicar esos temas no es fácil, pero es mucho avance. Y asegurándolo cada vez, vamos en la cota que ya, gerente. El embalse en este momento está en la 3.69, pero ya lo que es la presa, la presa está en la 4.18, ya la tenemos más robusta, más fuerte, esperando a que venga el invierno y que suba ese embalse y salga el agua por el vertedero. En ese momento cerramos casa de máquinas y empezamos a recuperar todo bien bueno. Miren, miren un temita que yo quiero ver en el acto de responsabilidad del alcalde y del gerente. Sabemos que al gerente les llegó, y al alcalde les llegó una propuesta, por ejemplo, de vender a UNE en su totalidad. Sí. O sea, como una de las fórmulas es, vendamos a UNE. Yo sé que el doctor Arriba y otros analizan el tema, el alcalde un acto de responsabilidad o no, no toco a UNE. Lo dije en mi campaña y no toco a UNE, y dejamos a UNE con el 50 más una acción de propiedad de la ciudad de Medellín. Dos, la propuesta de endeudamiento no es fácil. Decir que vamos a endeudar más arriba la EPM con la calificación que hoy tenemos de EPM, por los problemas que tenemos en Hidroituango, eso sí sería el acabose en materia financiera para EPM. Es que además los bancos no le prestan. porque hoy tenemos, por el riesgo que tenemos de lo que pasó en Hidroituango, hoy no tenemos la misma calificación que teníamos hace un año. Por lo tanto, cualquier préstamo, gerente, o endeudamiento, o bonos, le saldría supremamente caro a la ciudad. Por eso el alcalde y la Junta descartan de entrada el tema de endeudamiento. Y lo otro es que en un acto de responsabilidad al alcalde, yo no le voy a dejar al próximo alcalde un legado de unas transferencias que no le van a llegar al municipio de Medellín. Yo tengo que garantizarle al próximo alcalde las mismas transferencias para inversión social de nuestra ciudad. Hombre, uno tiene que tener claro este panorama para saber. Sí, podemos vender un activo en dos años. No es que la plata necesitamos ya, necesitamos fondear caja, porque todos los días la ciudad demanda mejores servicios de EPM, mejor y de mejor calidad, y para eso necesitamos caja. Entonces, yo lo que quiero con todo esto es que la gente entienda la gran responsabilidad que tenemos en el Consejo de Medellín, en la gerencia de EPM y con nuestro alcalde que por algo tiene hoy el 94% de aceptación popular. nunca antes visto en esta ciudad. Eso demuestra que es un hombre transparente, serio, joven, que no le tapa nada a nadie y que es de frente con sus propuestas. Usted mencionó un tema bien importante, concejal, y es el tema de esa responsabilidad social, porque es que finalmente, como lo hemos mencionado, una empresa pública que es de los antioqueños, que es de los medellinenses, y ellos empiezan a preocupar por lo que pase. No, que es que me van a subir la cuenta de servicios por cuenta de Hidroituá. Mire, le doy un datico para el próximo año el tema de transferencias. Sí, señor. Un billón, cien mil millones de pesos. Un billón, ¿cierto? Cien mil millones de pesos, más o menos. Pues muy fácil hubiera sido para el alcalde, cero transferencias y pongámoslo ahí. Muy fácil, o sea, dejar los restaurantes escolares sin plata, dejar el tema de los muchachos que están hoy en educación, porque el alcalde acaba de mostrar un proyecto hermosísimo. El tema de la tercera edad, el tema de uniformes, el tema de los colegios que estamos construyendo, el tema de, bueno, buen comienzo, escuelas populares. El alcalde dice, pues entonces, dejemos las transferencias allá, pongámoslas aquí y listo. La inversión social que se vaya el diablo. Hablamos del año mil diez y nueve, dos mil veinte, setecientos y cincuenta mil millones de pesos de transferencias. El año dos mil veintiuno, o sea, volvemos otra vez a más de un millón de pesos. Sí, señor. Por otra vez. Año dos mil veintidós, sigue subiendo. Lo que yo les digo, hay que invertir para poder ganar. Y es, como usted lo dice, un acto de responsabilidad, lo que ha dicho el alcalde recientemente, sobre todo, que es ese compromiso de la inversión en lo social. Pero hay una propuesta es que bajemos las transferencias. Esto parece como que no le preocupa la situación de los niños, de los adultos mayores, no le preocupa la situación de movilidad de la ciudad de Medellín, el tema ambiental, por Dios, que hay que defender esa parte, que hay que defender la EPM, ese proyecto de edición, doctor Jorge, no sé si le tocará gozárselo a usted, pero no lo vamos a gozar, pues, no lo vamos a gozar. Como decía la señora, estamos orando todos, porque eso es una realidad. simplemente con que estemos vivos, ¿cierto? Ahí lo gozamos. Si no le toca, lo invitamos. Llega ya como se ha hecho. Allá lo llevamos, pues, como de lugar. John Alberto Osorio, nos llamas del sector del estadio. John, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Vea, yo quería participar y preguntarles o contarles una cosita. Sí, señor. Vea, lo que pasa es que empresas públicas, Hidroituango y todo eso, pues, es de todos nosotros, como se ha dicho. Y nosotros apoyamos y queremos empresas públicas, al gerente, que es muy lindo, todas esas cosas. Bueno, cuando eso empiece a producir una cantidad de dinero y todo eso, nosotros no nos podíamos beneficiar que nos rebajaran la de los, los servicios públicos para vivir más tranquilos, como para empezar a disfrutar un poquitico de todas esas utilidades y todas esas cosas, como en pago a lo que hemos sufrido con Hidroituango y con todas esas cositas. Esa es la pregunta mía, a ver si nos podían como, como retribuir un poquito de las utilidades, haciéndonos más pasitos para vivir más tranquilos. Que estén muy bien y me gusta mucho saludarlos. Gracias, John. A nosotros también a usted. John Alberto, le explico varias cositas. Hágale pasito, gerente. Las tarifas de energía no las define EPM. No tenemos esa potestad nosotros de hacerlo. Lo hace el gobierno nacional a través de una entidad que se llama la CREC. Entonces, una tarifa de energía está compuesta de cuatro elementos. Lo que vale generar la energía, lo que vale distribuirla, lo que vale comercializarla y lo que vale transmitirla, que es otra parte. Esas costos no están para nada incluidos en Hidroituango. O sea, nada tiene que ver Hidroituango con esta estación. Lo que yo venía diciendo es que se generan rumores de que es que nos van a subir la tarifa a servicios públicos. Hidroituango no generaban, no estaban generando, era un proyecto en construcción. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tema uno. Y tema dos, John Alberto. Vean, nosotros hacemos un esfuerzo porque EPM sea una empresa muy eficiente para que genere utilidades y esas utilidades las entregamos a la administración municipal para que haga inversión en desarrollo y en bienestar social que a usted le termina beneficiando. Usted tiene las calles pavimentadas y tiene los muchachos estudiando en los colegios y tiene más seguridad y tiene parques y tiene en términos generales pues otro tipo de servicios sociales que termina beneficiándolo. Entonces, yo no le puedo rebajar las tarifas porque no depende de mí, pero sí le entrego plata al alcalde de la ciudad para que usted tenga un mejor bienestar y una vida más cómoda. Pero, ¿qué sí podemos hacer en EPM? Es hacer inversión, hacer inversión y darle más servicios a la gente. En esta administración, por ejemplo, estamos conectando 40.000 viviendas que no tenían agua potable y les estamos llevando el agua potable a esas 40.000 viviendas. Entonces, hacemos el esfuerzo por llevarle bienestar a muchos otros hogares que hoy no lo tienen y le entregamos platica al alcalde para que le lleve también bienestar y desarrollo social a la gente. Y las tarifas dejemos que el gobierno nacional defina. el tema bonito es el de unidos por el agua. Eso es muy bonito. Lo ampliamos, pero en medio de toda la crisis se llegó a decir incluso que Hidroituango podría no ser viable. Hoy, con todo esto que estamos haciendo con las voluntades aunadas del consejo, con toda la proyección de EPM, ¿se le puede decir a la gente que la viabilidad está ahí? ¿Que Hidroituango es posible? A ver, nosotros estamos muy confiados en sacar el proyecto adelante. Obviamente, todavía hay riesgos. Todavía hay riesgos hasta que no entremos a casa de máquinas y veamos el estado en que está casa de máquinas, pues no podemos hablar con más propiedad. Pero tengo tal vez dos noticias para compartirles. Una, hoy fluye agua por casa de máquinas, lo que nos está demostrando que esa caverna no ha colapsado, porque si hubiera colapsado pues ya no estaría saliendo agua por allí. Y tuvimos la oportunidad antier de entrar, de perforar, hacer una perforación que llegara a la caverna. Eso es noticia, Gerente. Sí. Pudimos descubrir que los concretos que revestían el techo de la caverna ahí están. Un tacto no va a ser sonada. Eso es muy bueno. En el tramado que se había diseñado también, que además es muy bonito. Esa es muy buena noticia. Además, ¿por qué? Porque todos estamos, así hay un profesor de la Universidad Nacional, que no le guste el tema, pero todos rezamos. Yo que soy tan afín a los temas del Señor, estamos rogando para que la casa de máquinas se conserve. Es que por ahí va todo el Cauca. O sea, lo que hoy está pasando todo el Cauca es por casa de máquinas. La gente dice, bueno, ¿por qué no mandan drones? ¿Por qué no mandan buzos? A ver cómo está la casa de máquinas. Está inundada. Está inundada totalmente. La presión. El Consejo y el Gerente estuvimos ocho días antes del desastre allá. Yo estuve por allá. Y el alcalde. Y el alcalde. Sí. Pero ahí está pasando todo el Cauca. Y por eso creo yo que esta es de las gratas noticias. Pero usted no sabe la felicidad, Jorge, que me da esa noticia. Esa es una gran noticia porque eso es un tema que a dos o tres meses que vamos a hacer con esta casa de máquinas podemos decir ahí sí, hermano, en tres años recuperamos esto al costo que fuese hay que recuperarla porque todavía la casa de máquinas es hervible y lo vamos a poner a operar. O sea, que esa es una grata noticia. Héctor Noreño. Cuando esto se abre, esa casa de máquinas. Estamos esperando, hay que esperar a que el embalse suba para que vierta el agua por el vertedero. Depende de cuánto llueva. Aquí yo decía ayer a unos compañeros de la oficina que Dios debe estar muy confundido porque unas veces le decimos que no llueva y otras veces le decimos que llueva. San Pedro ya está en un lío. Ahora queremos que llueva para que suba el embalse y yo pueda cerrar casa de máquinas y empezar todo este trabajo que esperamos que sea a finales de octubre. Perfecto. Nos lleva, ¿no? Entonces ya saben, ahora la consigna es que llueva, que llueva, que necesitamos abrir la casa de máquinas. Démosle una entradita aquí a Héctor Noreña que nos está llamando desde el barrio Florencia. Héctor, buenas noches. Bienvenido a Soy Medellín. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches al concejal Carlos Alberto Zuluaga y al doctor Jesús Daniel Echeverry que me conocen muy bien. ¿Saben quién soy? Yo pienso que para participar en este programa hay que ser muy claros en un tema y es que no podemos permitir ni los concejales de la ciudad de Medellín ni el gerente de EPM ni el alcalde permitir la tergiversación de ciertos personajes en la ciudad de lo que realmente es la enajenación de la situación de EPM. Aquí no se puede envolver a la gente diciéndole que EPM se va a privatizar. Aquí tenemos que ser muy coherentes, muy consecuentes y muy responsables con lo que hablamos porque ese populismo con el que muchos salen a hablar por los medios de comunicación y por las redes son los que afectan la estabilidad de una ciudad y eso es lo que no podemos hacer y por eso los concejales vienen apoyando a EPM y al alcalde y nosotros los ciudadanos tenemos que participar en todos estos debates para que entendamos realmente la raíz o la causa de las situaciones que están pasando y no permitir la tergiversación de las informaciones que se le dan a las personas porque ahí es donde empieza todo el problema de una ciudad. Héctor, muchas gracias. Gerente. En ese ejercicio estábamos, Jorge, en ese ejercicio estábamos precisamente la razón de ser de este programa es tratar de informarle a la comunidad en qué consiste todo este problema, en qué consisten las soluciones que estamos planteando claramente o ratificarlo y expresarlo con total claridad. No estamos hablando de privatizar a EPM, no estamos hablando de vender a EPM, estamos hablando de vender un activo de EPM, de enajenar un activo de EPM, no la empresa, no la empresa, por eso hacía yo el ejemplo, no estamos vendiendo la casa, estamos vendiendo un jarrón de la casa. Yo quiero corroborar un poco lo de Héctor, a quien saludo, y es que nosotros los ciudadanos, queremos a EPM, queremos a Medellín, queremos el proyecto de Ituango, no podemos dejar que esto se politice, que unos poquitos por su ideología, porque quieren ser alcaldes, por lo que se quiera, no se puede predicar a base de mentiras, vayan a generar controversia ante la opinión pública, ante realmente lo que queremos hacer. Señor Gerente, lo que ha hecho es entregar información, Carlos, y estar presente, y cuantas reuniones hemos solicitado, hemos estado, y por eso durante estos 18 días para iniciar sesiones ordinarias, primero de octubre, vamos a estar con usted Gerente, y le vamos a pedir el favor que nos acompañe, si no usted, algunas personas para ir a los barrios, para ir a las universidades, yo personalmente voy a reunir unas 2.000 personas para contarle la verdad de esto, porque a la gente hay que decirle la verdad, y por la verdad murió Cristo, y yo lo dije esta semana, Gerente, de que la pena no la tenemos que dar, pero no la tenemos que dar con honestidad y limpieza, no con palabras que son ambiguas, triviales, que no tienen nada de mostración, y yo soy filósofo y epistemólogo y me encanta que las cosas se demuestren, y yo voy a defender la verdad, Gerente, lo voy a defender, y defiendo la verdad que usted viene trabajando, la verdad que ha presentado Federico durante estos 3 años, haciendo un trabajo fuertísimo con el tema de la seguridad, yendo a los barrios, soportando cualquier tipo de cosas, Federico, nosotros tenemos que acompañar la obligación de nosotros, no solamente el Consejo y no los ciudadanos, es acompañar a un alcalde como el que tenemos nosotros, a un gerente de la bondad, de la honestidad y limpieza que usted tiene ahora. Tenemos una llamada, señores, Darío Sierra, buenas noches. Buenas noches, quería hacerle dos preguntitas al gerente de Empresas Públicas. Sí, señor. La primera pregunta es, ¿qué compromiso tienen adquirido los constructores como son el Camargo Correa, con concreto y con INSA, en ese problema de hidro y pango? Y la segunda pregunta es, ¿qué cobertura tiene la póliza de todo riesgo en construcción? Que nunca se ha hablado de eso. Muy bien. Darío, mira, las dos preguntas, las dos respuestas. Hasta que no se establezca la causa raíz de la contingencia, pues no se puede responsabilizar a terceras personas. Nosotros somos en este momento quienes estamos ejecutando el proyecto. EPM es quien está ejecutando el proyecto. Y estamos haciendo el estudio de qué pudo haber causado el problema. El problema puede tener tres fuentes. Uno, que haya habido unos malos diseños de estos túneles. Dos, que haya habido una mala construcción de estos túneles. O tres, que haya habido unos problemas geológicos que no se podían prever, que eran imprevisibles e irresistibles, como dicen los términos jurídicos. De acuerdo a lo que dé este estudio de causa raíz, pues sabremos cuál camino coger. Estos estudios deben estar más o menos en el mes de noviembre. Contratamos una firma chilena que se llama Excava con personal de diferentes países. Allá hay gente de Alemania, gente de Chile, gente de Brasil, que tienen mucha experiencia tanto en el tema de geotécnia como en el tema de excavaciones subterráneas y están haciendo todos los análisis y todos los estudios. Tema uno. Tema dos, el seguro. El proyecto tenía o tiene una póliza de seguros en tres ramos, tiene responsabilidad civil extracontractual por un valor de 50.000 millones de pesos, tiene daño material por cerca de 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. Jorge, que es el seguro más grande que hay en el mundo. En este momento es uno de los procesos de las reclamaciones más grandes que se presentan en el mundo. No sé qué habrá pasado con el huracán Florence hoy en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar esta noche y cómo vaya a poner la cosa? Pero este es un tema de la mayor importancia a nivel mundial y está también la cobertura por lucro cesante. Allí la póliza tiene una cobertura de 12 meses para cada unidad de generación con tres meses de... ¿cómo se llama el descuento? En términos de seguros de... Se me fue la palabrita. Deducible. Con un deducible de tres meses. Gracias a nuestro querido público. Gerente, rápidamente porque ya nos están despidiendo. ¿Cuál es el asunto de la empalizada? Que algunos... Hay gente que dice que pudo... el problema del túnel se pudo haber taponado por la capa vegetal que se venía cortando durante el proceso de estar acondicionando el embalse. Pero esto no tiene un fundamento significativo porque estos túneles son túneles de 14 metros de área. Claro. Pero yo quiero una salvedad, gerente. A la pregunta de don Darío Cierra. Nosotros tenemos que decirle y usted personalmente y nosotros el Consejo de la Ciudad de Medellín decirle a nuestros ciudadanos que aquí vamos a obrar con rectitud y que quien tenga la culpabilidad en la obra, en diseños o en obra o cualquier tipo de cosas pues tendrá que pagar así de claro. Que usted no van a esconder nada y no vamos a permitir que se esconda nada. Pero Aníbal, pero lo que no vamos a permitir es que prejuzguemos. Claro. Para eso hay una firma chilena que está haciendo el estudio y determinará y está nuestra Fiscalía, nuestra Procuraduría y nuestra Agencia Nacional estudiando todos los temas. Las investigaciones están haciendo el debido proceso. Así es. Claro, y no se puede, como dice el señor gente lo dijo sabiamente y no podemos responsabilizar a nadie. Pero ya hay algunos que se creen pues unos delfis, unos eruditos de decir, es que fueron los diseñadores, es que fueron los constructores, es que fue la junta directiva, fue esto. Hombre, por favor, espere que se haga el debido proceso y no nos vamos a quedar quietos. Por eso recordemos lo que dice Noreña Héctor de Florencia, empezamos nosotros a prehuzgar y a ser muy ágiles con la lengua y lo que hacemos es perjudicar la imagen y la trayectoria y la credibilidad de nuestras empresas públicas de media. En últimas, nos perjudicamos todos. Todos. Gracias. Estamos hablando de nosotros mismos. Crete, antes de despedirlo, ahora sí, usted en su situación personal, ¿cómo ha vivido esto? Porque ya vemos la percepción que genera en la gente. ¿Usted cómo está? Pues, obviamente, estos han sido 120 días de muy intensos, de un alto estrés, pero de un gran aprendizaje, de un gran afecto, o sea, el afecto que he recibido de todos los compañeros de trabajo. ¿Ha descubierto cosas que sin esta crisis tal vez no sabría? No, imposible. Este problema es un problema, yo lo decía, en estos días multidimensional, aquí, para decirle a la gente, o sea, está el problema técnico de recuperar el proyecto, está el problema social que genera en las comunidades aguas abajo, está el problema ambiental, está el problema energético, porque el país se enfrenta ante una dificultad energética. Está el problema organizacional, porque EPM, obviamente, la gente queda confundida y un poco incierta. Está el problema reputacional, porque la gente habla cosas a veces sin sentido. Está el problema político, de que tenemos que llevar al Consejo esta iniciativa. Está el problema financiero, porque tengo unas dificultades financieras que sortear. O sea, que hay problemas, están todas las entidades de control también encima, están los medios de comunicación. O sea, que es una cosa multidimensional, de una gran intensidad, pero tenemos toda la fe, toda la fe de que vamos a salir adelante y con todo el apoyo de la gente que nos demuestra cotidianamente su cariño por la empresa y su orgullo por la forma como EPM ha desarrollado los negocios a través de la historia, con toda seguridad, esto nos va a hacer una empresa más importante y unos seres humanos mucho más conscientes de sus debilidades y también, obviamente, de su potencialidad. Sí, bueno, gerente. Muchas gracias, gerente. Esa es cada vez, Jorge, la palabra que Federico Gutiérrez y Jorge Londoño, gerente, los que reflejan en los ojos lo llevan en el alma. Esa fue la mejor conclusión de este programa. Concejales, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gerente, Andrea, también a los televidentes por habernos acompañado y bueno, en resumen, yo creo que todo esto se le puede hacer también como ese llamado a la ciudadanía, a todos los que nos están viendo, a ser responsables desde la prudencia y esperar a que se dé el debido proceso, sobre todo en este caso tan particular que vivimos aquí en la ciudad de Medellín y todo el departamento con el tema de Hidroituango. Muchas gracias a ustedes, feliz noche y a todos los televidentes nos vemos el próximo jueves con más de Soy Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!